Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del sistema inmune. Bueno, un sistema inmune cuando está envejecido. Entonces, pues vamos a platicar exactamente de esto, ¿no? De cuando un sistema inmune, pues ya, está envejecido. Así decimos, vamos a ir platicando al respecto porque este término no está tan equívoco. Se envejece. Por eso es que ya no responde muy bien al último. Pero, sin embargo, podemos utilizar algunos recursos de la naturaleza para restablecerlo, estimularlo, animarlo, bueno, recuperarlo. Bien, pues nadie sabe exactamente el por qué las personas cambian a medida que envejecen. Hay muchas teorías, ¿no? Se dice que por las lesiones de la luz ultravioleta. Bueno, puede ser. Hay desgaste y deterioro corporal con poca reparación. Pues sí, realmente no ponemos mucha atención a eso de regenerar las células. Las damos por perdidas y ya o no tenemos el cuidado de estar regenerando. Utilizando quizás algunos antioxidantes para evitar el vejentamiento de los órganos. Porque los sistemas sí empiezan, desde la edad muy temprana, empiezan a deteriorarse ya. Generalmente algunos órganos desde los 25 años, imagínense. Ya empieza el deterioro, unos duran más. Pero no nos ponemos a razonar qué tanto nos va a durar sin cuidados. El sistema inmune, pues es muy importante porque nos protege de los padecimientos, de las enfermedades. Es lo que realmente muchas de las veces sin enterarnos nos está salvando constantemente la vida. Sí, porque a veces algunas células cancerosas aparecen en nuestro cuerpo y el sistema inmune se encarga de ellas. Solo que ya no pueda, bueno, crecimiento de la neoplasia, pues se manifiesta, ¿no? Pero generalmente, digamos, se tragan las células cancerosas del sistema inmune y nos enteramos. Pero bueno, cuando está fuerte, ¿no? Pero también se hubiera un proceso de deterioro junto con nuestro organismo. Bueno, no hay por qué tirarse la pena. La verdad es que se puede resolver bastante si se atiende. A veces otras teorías están planteando que el envejecimiento es un proceso predeterminado, que lo controlan los genes, como quiera que sea, sí debemos de cuidarnos, ¿no? Porque se ha visto que hay personas que rebasan fácilmente los 100 años. En buenas circunstancias, sin padecimientos. Entonces, pues, habrá que revisar los causales del aceleramiento del envejecimiento. Aunque generalmente hablamos del cuerpo en general, ¿no? De la apariencia, de la estética. O es lo que cuidamos, ¿no? Con cosméticos o con varias cosas, ¿no? Pero no pensamos exactamente en el sistema inmune. Y a veces hay ambientes muy virulentos. Hay padecimientos que se están volviendo muy comunes. Hay pandemias también. Y el sistema inmune lo tenemos por ahí olvidado. No lo estamos fortaleciendo, no lo estamos cuidando, no lo estamos ayudando en nada. Por lo tanto, pues, los gérmenes ven un terreno propicio para prosperar. Victimizándonos. Independientemente de lo que se piensa, ¿no? Que el envejecimiento es por cuestión de herencia. El medio ambiente, la alimentación, el ejercicio. Bueno, todo eso sí hay que estar al pendiente de que se haga de la manera correcta y adecuada, ¿no? O que esté el ambiente, pues, lo más sano posible que se pueda. O buscar ambientes salutíferos para que nos sintamos mejor. En fin, hay muchos cuidados por todas partes, pero... ¿Realmente se ha puesto a pensar en que el sistema inmune requiere ayuda? Porque, pues, se va desgastando también, ¿eh? Hay cambios. Por ejemplo, lo que vamos sufriendo desde la adolescencia, pues, son predecibles. Algunos sistemas, decía yo, comienzan a envejecer y... A mostrar ya signos de deterioro, pues... Digamos, a la media de la edad, que serían unos 30 años, 25, 30 años. Pero bueno, algunos toman sus cuidados... Y los van regenerando, los van, pues, atendiendo, ¿no? Para que no se acaben pronto. Pero al interior de nuestro cuerpo, hacemos poco, ¿no? Todo por fuera, ¿no? Hasta cirugías, ¿no? Estéticas o... Para ver si es joven, pero... Realmente lo que tenemos nosotros que buscar es que el sistema inmune esté... Fortalecido. Incluso se conoce su envejecimiento... Como inmunos en esencia. ¿Sí? Está bien estudiado. Que vamos a ver cómo es que tenemos que entender... Este tipo de término... De inmunos en esencia... O... Sistema inmune... Envejecido. Pues ya es una desregulación... Así... O sea, ya no está funcionando bien, no está regulando... El sistema inmune... Entonces va a manifestar en una menor capacidad de respuesta inmunológica. Claro, no llega a constituir una inmunodeficiencia propiamente como tal. Simplemente... Hay una menor capacidad de respuesta. O sea, de defensa... Nos defiende menos. Se va a caracterizar por una declinación... Gradual, ¿verdad? Poco a poco... De la respuesta inmune celular y humoral. Bueno... ¿En qué se expresa esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Pues hay un aumento de... Tazas de morbilidad... O sea, hay más padecimientos... Más enfermedades. ¿Por qué razones? Pues por infecciones, ¿no? Se supone que... Nuestro sistema inmune está atento a esto... Y lo está resolviendo... Lo está atendiendo bien. Pero una vez que se encuentra más... Debilitado... O sea, con menor capacidad de respuesta... Pues las infecciones no son acabadas... No son desactivadas. Prosperan. También las endoplasias, o sea... Las tumoraciones, el cáncer... Todos los abultamientos... ¿Verdad? Invasivos también... Ya no se controlan... Porque el sistema inmune... Pues está... Rebasado ya... Por estas situaciones... Y también empiezan... A aparecer en la persona... Algunos padecimientos autoinmunes... Que así se les llaman... Que son varios, ¿no? Entre ellos podemos citar, pues... La artritis, el reumatismo... Y varios más, ¿no? ¿Esto por qué apareció? Pues porque ya el sistema inmune... Digamos, ya colapsó... Lo dejamos colapsar... Porque realmente podemos... Nosotros... Reforzarlo, ¿no? Constantemente... Así ya no tendríamos que atender... Cada órgano en especial... Atendemos nada más al... Que está controlando... Que nada le pase a lo demás... El gran protector... El sistema inmune... Ya se encarga de... Realizar las actividades necesarias... Y suficientes... Para que el cuerpo... Pues se mantenga sano... Bueno... Bueno... Entonces el sistema inmunológico... Es... Afectado... Hay que entenderlo... Por el paso del tiempo... Por la edad... Entonces quiere decir... Que su capacidad... De su desempeño... También va a disminuir... Con la edad... ¿No? A medida que vamos cumpliendo más años... Siempre y cuando haya tratamiento... Si hay tratamiento... Esta sentencia, pues... Queda olvidada... Entonces, pues... Si hay cambios... En la manera en que las células... Se comunican... Hay cambios... ¿No? En los órganos inmunitarios... Se comportan más lentos... Podemos utilizar un ejemplo... ¿No? Para entender y captar bien esto... Porque, pues... Los órganos que... Manifiestan daño... Son varios... Todos, ¿No? Pero decimos... Envejecimiento, ¿No? Por ejemplo, la piel... Vamos a tomar como ejemplo... La piel... La piel sabemos que es... La primera línea de defensa... Contra muchas infecciones... No las deja pasar... Las ataja... Las deja fuera... Entonces, para muchas personas... Las personas... Las personas... Pues... Han de distinguir... Ya visibles señores de envejecimiento... Alrededor de los 25 años... Empiezan a aparecer... Visibles... Líneas finas... Líneas finas... Arrugas... Se van presentando... Decimos... De manera natural... Pero, pues... Habrá que entender... Que es parte del deterioro de la piel... Ya está degenerando... Ya está... Envejeciendo, ¿No? A pesar de que la persona... Este bien joven, ¿No? Que tenga 25 años... Después, a medida que una mujer... Va entrando a la menopausia... Pues ya el cambio... Porque ocurre que... Dejando un impacto visible, ¿No? Van adelgazando la capa... Esta situación... Por lo tanto, la misma piel, ¿No? Se vuelve más vulnerable... Está delgadita, ¿No? Está fragilizada... Entonces, fácilmente... Con cualquier... Sufre abrasiones... Sufre cortadas... ¿Por qué razón? Porque va perdiendo... Resistencia... Va perdiendo elasticidad... No solamente va adelgazando, ¿No? O sea, su grosor va siendo... Pues más angosto... Sino que también va perdiendo resistencia y elasticidad... Entonces... En la mayoría de los problemas... De la piel... Se asocian... Con el proceso de envejecimiento... Claro... Decimos... Esto es inofensivo... Y hasta cierto punto... Pues requiere cuidados, ¿No? Pero, ¿Qué pasó cuando... Pues penetran los microorganismos... Empiezan las neoplasias... Porque el sistema inmune, pues no está defendiendo... Ya se nos avejentó... Ahora, ¿Hay manera de que se recupere el sistema inmune? Claro... En herbolaria... Utilizamos algunas plantas... Que nombramos... Inmunoestimulantes... Es para la gente que... Pues... Su sistema inmune... Pues está... Ya muy notable... Que se está... Fragilizando... Que está muy débil... Que no la defiende de nada... Pues es cuando utilizamos estas plantas... Para que la persona... A través del sistema inmune... Ya fortalecido... A través... De las plantas... Que son necesarias para este propósito... Llamada de esta manera... Su acción terapéutica inmunostimulante... Pues nos vaya... Realmente... Restableciendo un sistema inmune... Que se ponga nuevamente... A desactivar gérmenes... A defender... A engullir... Células cancerosas y demás... Si... Que pasa en la piel... Por ejemplo... Ya vemos arrugas... Pero también se reseca... Aparecen verrugas... Manchas hepáticas... Culebrillas... Inflama... Por dermatitis... Incluso pues... Podemos observar... Venas varicosas... Úlceras en las piernas... Y demás... ¿No? Porque la piel... Ya perdió su resistencia... Su grosor... Ya sufrió... Deterioro... ¿A partir de qué edad? Pues a partir de los 25... Si es que no hay cuidado... Esto se va rápido... Bien... Lo que vamos a hacer exactamente... Es... Restablecer... El sistema inmune... Ya... Se nos menciona... Que es un sistema inmune... Que está envejecido... Bueno... Pues lo que podemos utilizar... Utilizar ahora... Son plantas antioxidantes... Para que se restablezca... Para que los radicales libres... Pues no estén haciendo... Ese tipo de daño... Que... Pues se nos nota... No... No tan solo en que nos vemos... Con una apariencia... Que no corresponde a nuestra edad... Se dice que estamos con... Envejecimiento prematuro... Porque... Aparentamos... Más edad... De la que en realidad tenemos... Y eso no es lo peor... Claro... El aspecto como quiera... ¿No? El problema es que somos más vulnerables... A las infecciones... A las neoplasias... A muchos padecimientos... Autoinmunes y demás... O sea... También nos doblamos más enfermizos... Aparte de tener un aspecto más decrepito... Pues también... Nos vamos a ver... Pues padeciendo más... Enfermedades... Neoplasias y demás... Infecciones... Mejor vamos a... Buscar la manera de... Reactivar el sistema inmune... Para que... Pues nuevamente contemos con ese... Valioso sistema de ayuda... Que nos proporciona... Desde luego... Las defensas necesarias... Para mantenernos sanos... Que es lo que buscamos siempre... ¿No? Porque nuestro cuerpo... Pues... Debe de mantenerse sano... Para... Que no se maltrate... Que no se acabe... Para que dure más... Exacto... Lo que vamos a hacer el día de hoy... Vamos al corte... Regresamos... Bien... Estamos mencionando... En nuestro tema de hoy... Un sistema inmunitario que... Ya no está protegiendo nuestro organismo... Nuestro cuerpo... De que lo debe de proteger... Pues... De sustancias extrañas... De sustancias dañinas... De bacterias... De virus... De toxinas también... De células cancerígenas... Entonces... El sistema inmunitario va... A producir células y anticuerpos... Claro... Para este propósito... Para destruir estas sustancias nocivas... Pero bueno... Cuando ya... Hubo cambios con la edad... Falta de cuidados... Claro... Hay efectos sobre el sistema inmunitario... A medida que pues se va... Pasando el tiempo... El sistema inmunitario ya no trabaja tan bien... Pueden presentarse algunos cambios... ¿Como cuáles? Bueno... El sistema inmunitario se vuelve más lento para responder... Esto claro aumenta nuestro riesgo de... Enfermarnos... Incluso pues ya... Se dice... Que algunas vacunas... No funcionan tan bien... Que no nos protegen... Durante el tiempo que se esperaba... Porque nuestro sistema inmune definitivamente... Va a la baja... Se puede presentar... Un padecimiento... Autoinmunitario... Se trata de una enfermedad... En la cual el sistema inmunitario... Por error... Ataca... Y deteriora... O también destruye... Los tejidos sanos del cuerpo... Ahora nuestro cuerpo... No quiere decir que ya colapsó el sistema inmune... No quiere decir que está... Disminuido... Entonces nuestro cuerpo sí... Sana... Pero más lentamente... Porque hay una cantidad menor de células inmunitarias en nuestro cuerpo... Para lograr... Por la curación... ¿No? El rechazo del padecimiento... La capacidad del sistema inmunitario... Puede detectar y puede corregir... Incluso defectos celulares... Pero pues disminuye... Esta capacidad... Por eso es que... Puede ocasionar un mayor riesgo de cáncer... Si habrá que... Prevenir... Si es posible... Pues ya sabemos... Fortalecer nuestro organismo también implica... Pues hacer ejercicio... El ejercicio ayuda a reforzar el sistema inmunitario... Hay que... Consumir alimentos saludables... Siempre una buena nutrición mantiene... El sistema inmunitario pues fuerte... Hay que alejarse de las adicciones... Por ejemplo... No fumar... Fumar debilita el sistema inmunitario... Alejarse del alcohol... Hay que reducir el consumo del alcohol... Y bueno... Hay que considerar... Algunas medidas de seguridad... Utilizar el equipo de seguridad... Pues... Donde se trabaja... Y en la casa hay que... Estar al pendiente... De que no haya por ejemplo... Pisos resbalosos... Colocar algunas... Pasarelas... Algo de donde agarrarse... En lugares que pues... Se mantienen húmedos con agua pues... Como... Sanitario la regadera... Para evitar caídas y lesiones porque... Pues tarda uno más en sanar... Los huesos se fragilizan también... No solamente... Estamos hablando... De heridas y cortadas también de huesos... Que se pueden romper... Un sistema inmunitario débil... Pues demora la recuperación... Por eso hay que... Apoyar, ¿no? Ver cómo está exactamente la situación para... Pues... Adecuar... Algunas medidas para... Que no haya accidentes... No haya lesiones... Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para que... Mientras haciendo efecto el tratamiento... Un tratamiento que tiene como propósito... Fortalecer el sistema inmune... Fortalecerlo bien... Recuperar a la persona... Utilizando... Plantas inmunostimulantes... También plantas antioxidantes... Antisépticas... Porque... Pues acuérdense... Que el sistema inmune... Cuando no está trabajando a plenitud... Pues... Puede haber un descuido... Y alguna infección puede prosperar demasiado... Y puede llegar a ser mortal... Plantas antisépticas... Plantas antisépticas... Entonces... Tenemos que cuidar la piel... Porque también es una envoltura... Un órgano grande... Más grande del cuerpo... Pero que tiene una función vital, ¿no? Que no le pase nada... Que esté... Íntegro, ¿no? Para que no pase... Algún germen... A través... Que de alguna raspada... Que de alguna cortadita... O de algo así, ¿no? Y plantas antitumorales... Para evitar que haya... Neoplasias... Vamos a utilizar entonces... Plantas antitumorales también... De una vez, ¿no? Para apoyar... Ya recuperados el sistema inmune... Pues ya estamos del otro lado... Ya él trabaja solo, ¿no? Ya él hace... La función... Pues para la cual está... Diseñada biológicamente... Bien... Vamos al corte y regresamos... Bien, continuamos... Estamos platicando acerca de cómo... Recuperar, cómo fortalecer... Pues nuestro sistema inmune... Cuando está... Definitivamente... Disminuido, ¿no? Bien... Nomás hacemos una recomendación... Si nos solicita una fórmula... Para que le llegue pronto... Necesitamos que nos proporcione... Un correo electrónico... Para mandarla exactamente... A ese correo electrónico... Sin dilación... Bueno... Nuestra fórmula... La colocamos directamente... En nuestra página... Nuestra fórmula... Del día... Pues sí... Ahí la ponemos... En... Nuestra página... Para que... La encuentre disponible... Para que usted también... La pueda reenviar... A un cercano... A un conocido... A un familiar... Para que... Pues ya tenga su fórmula... También puede... Si gusta... Puede adquirir... Sus productos en línea... Su fórmula puede adquirir... En la tienda en línea... Para que le llegue a su casa... O puede... Enviársela a alguien... Que la necesite... Y pues igual... Le llega directamente... A su domicilio... El costo es gratis... No cuesta... El costo del... Envío... Ese... No cuesta... Es gratis... Entonces pues... Puede utilizar este servicio... En nuestra página... Puede comunicarse también... A través de Twitter... Con... Arroba la voz... Guión bajo del ángel... O también por Facebook... Puede comunicarse con... El ángel de tu salud... México... Bien... Vamos a aprovechar... Para mencionar... A nuestros patrocinadores... Para que... Pues conozca de ellos... De nuestros patrocinadores... Están ubicados en diferentes partes... Atendiendo a la gente... ¿No? En Puente de Alvarado... Es un... Establecimiento de reciente apertura... Bueno... Ese no es... Ese es de que... El de... ¿Cómo se llama? El centro histórico de la ciudad de México... Es el de reciente apertura... Ahorita mencionamos las direcciones... Este de Puente de Alvarado... Cambió la... El nombre de la calle... De la avenida... Actualmente es avenida México... Tenochtitlan... Antes era Puente de Alvarado... En el número 42... Sería avenida México... Tenochtitlan... En el número 42... Segundo piso... Despacho 204... Correa Tabacalera... Justo a un costado del Museo de San Carlos... A dos o tres calles del Metro Hidalgo... Metro Revolución... Anotamos el número telefónico... 55... 5557030943... 5557030943... En Villa Nicolás Romero... Estado de México... Entre avenida... 16 de Septiembre... Y cerrada de Niños Héroes... En la calle... Niños Héroes y Número... Entre avenida... 16 de Septiembre... Y cerrada de Niños Héroes... Para mayor referencia... Está cerca de Termes... Frente a los muebles rústicos... Colonia Hidalgo... Allá en... Villa Nicolás Romero... Estado de México... El teléfono... Anotamos para más informes... 551660... 0119... 551660... 0119... En la Villa... Ciudad de México... Tiene autorizada... En calle Garrido... Número 213... Entre Calzada de Guadalupe... Y calle Juan Diego... A una cuadra de la Basílica... A una cuadra de la estación de Metro Bus... Estación Garrido... A una cuadra de la estación del Metro... Sí... De la estación del Metro... Este es el Metro... Villa Basílica... Anotamos el teléfono para informes... 551549... 0061... 551549... 0061... En Catedral... Pasaje Catedral... Ciudad de México... Ubicado en... República de Guatemala... Número 10... Interior... 122... Primer piso... Junto al elevador... Subiendo... En el Centro Histórico de Ciudad de México... Atrás de la Catedral... Teléfono... 5521... 27... 8544... 5521... 27... 8544... En Charco... Tienda Autorizada... Charco Estado de México... En realidad... Cuauhtémoc 36... Entre... Caer Riva Palacio... Y Calle Palma... Frente al Banco HSBC... En Charco de Díaz Cobar... Ríos... Estado de México... Anotamos el número telefónico para informes... 5559... 82... 73... 72... 5559... 82... 73... 72... En Texcoco... Tienda Autorizada... En Texcoco... Estado de México... Nicolás Bravo... 214... Colonia Centro... Entre... Pedro de Gante y Leandro Valle... A una cuadra de la Catedral... En Texcoco... Estado de México... Frente a Coppel... Teléfono... 59... 56... 88... 67... 76... 59... 56... 88... 67... 76... En... Naucalpan... Tienda Autorizada... También... Allí en Naucalpan... Estado de México... Avenida Gustavo Vaz... Número 4... Avenida Gustavo Vaz... Número 4... Letra A... En San Martín... En Naucalpan... Estado de México... Frente al Salón de Eventos... Flamingos... Teléfono para Informe... 55... 53... 57... 24... 74... 55... 53... 57... 24... 74... Este es el Naucalpan... Estado de México... La que está en... De reciente apertura... En la Ciudad de México... En el Centro Histórico... Está ubicada en calle 5... De Febrero... Número 48... Casi esquina... Con mesones... Y a una cuadra... De la Farmacia París... Bien... Pues vamos a elaborar la fórmula ahora... Pues es para un sistema inmune envejecido... O lo que llamamos inmunosenesencia... Pues sin constituir una inmunodeficiencia... Si es una declinación gradual... De la respuesta inmune... Tanto celular como moral... Aumenta... La tasa de morbilidad por infecciones... Neoplasias... Y fenómenos autoinmunes... Claro, el sistema inmune... Se vuelve más lento para responder... Y esto pues aumenta el riesgo de enfermarse... Se puede presentar también una enfermedad autoinmunitaria... Cuando el sistema inmunitario por error... Ataca y deteriora o destruye... Los tejinos sanos del cuerpo... O sea que sanamos más lentamente... Bueno... Hagamos la fórmula para restablecer un sistema inmune... Que está pues ya... ¿Verdad? Mostrando signos de fragilidad... Anotamos... Lleva lo siguiente... Abrojo amarillo... Pimienta de jamaica... Chuca... Espiralis... Alga... Estandarizada... Germandrina... Yolosóchil... Nuevamente... Abrojo amarillo... Pimienta de jamaica... Chuca... Alga espiralis... Estandarizada... Germandrina... Yolosóchil... Mezclamos las plantas juntas por partes iguales... Ya mezcladas... Una cucharada sopera para un hito de agua... Diez minutos de hervor... Se toma como agua de uso... Ahora suplementos... Vamos anotando... Pasto de trigo... Goyi... Shiitake... Taurina... Nuevamente... Pasto de trigo... Goyi... Shiitake... Taurina... Estas cápsulas... Una de cada una... Se toman antes de cada alimento... Una de cada una... Antes de cada alimento... El suplemento del día... Para fortalecer el sistema inmune... Este sí... Va... Exactamente para ese propósito... Fortalecer... Recuperar... Regenerar... Sistema inmune... Elixir... Tripala... Es el ingrediente... Un compuesto llamado así... Un compuesto indio... Tripala... Elixir... Tripala... Clave 18-25... Clave 18-25... Y bueno... Se toma un vasito de dosificador... En la mañana a levantarse... Y otro más... Vasito de dosificador... Antes de acostarse... O sea... Dos veces al día... Al levantarse... Se toma un vasito de dosificador... Y antes de acostarse... Otro... Esto es diariamente... Y con eso ya tenemos la formulación completa... Vamos al corte... Regresamos... Bien... Continuamos... Vamos a dar asesorio moral... A las personas que nos llaman... Vía teléfono... Y que iniciamos... Buenos días... ¿Con quién hablo? Con Mónica Delgado... Bien... A tus órdenes... ¿En qué te ayudo? Adelante... Te escucho... Sí... Es que... Es para... Me consulta para mi niño... ¿Qué edad tiene? Tiene 14 años... 14 años... ¿Qué le sucede? Es que trae mucho dolor... En el... En lo que es en el... En el estómago... Y... Y trae un dolor... En la parte de abajo también... De... De abajo del... Lo que es abajo del vientre... Pero ya... ¿Abajo del vientre? Sí... Ya tiene tiempo con eso... Porque ya... Ya... Este... Ya tiene padeciendo... Ya tiene rastro... Con el... Lo que es en el estómago... El dolor y todo eso... Sí... Tiene mucho reflujo... Y ya... O sea... Ya no quiere comer... Por lo mismo... ¿No? Sí... ¿Qué más? Y ha bajado mucho de peso... Sí... ¿Qué más? Y este... Y pues... Y trae mucho... Lo que es mucho... Así que repite bastante... Ya... Pues como le digo... Ya tiene tiempo... Ya... Con ese... Con ese problema del estómago... Sí... ¿Qué más? ¿Es todo? Y cuando nació... Pues él nació con problemas... También... Él tuvo... No sé si... A lo mejor de ahorita grande... Fuera que le vuelva la enfermedad... O no sé... ¿Qué enfermedad? Él le dio la... Este... Nació prematuro... Y este... Y ahora de cuenta que... Que... Tiene de cómo... Este... Taquicardio... Algo así... No... No tiene que ver... Aunque... Gracias... Sí... Vamos a... El problema que trae todo... Es eso... El estómago... Más que nada... Sí... Está afectado... Tiene muy inflamado... El intestino... Hay que atenderlo... Exactamente de eso... Sí... Entonces vamos a elaborar su fórmula... Especial para él... Sí... Vamos a buscar qué plantas vamos a... Ocupar... Bueno... Vamos anotando... Sí... Para él utilizamos... Hoja santa... Hoja santa... Yerba del perro... También... Yerba del perro... Lanchichinole... Tianguis... Capitaneja naranjata... Licoris... Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas... Una cucharada sopera para un litro de agua... Diez minutos de hervor... Pues tiene que tomarla como agua de uso... Cápsulas... Aceites de... Linaza naranja y omega 3... Eso viene junto en una... Linaza naranja y omega 3... Aceite de nopal... También... Vamos agregándolo... Tamarindo malabar... También agregamos... Albajaque... Fue lo siguiente... Aceites de linaza naranja y omega 3... Eso viene junto en una... Aceite de nopal... Tamarindo malabar... Albajaque... De estas cápsulas... Una de cada una se toman antes de cada alimento... Me degusta atenderte... Bueno... Continuamos... Atiendo a la siguiente persona... Buenos días... ¿Con quién hablo? Con la señora Alejandra Redondo... Adelante... Te escucho... Sí... Mire... Este... Yo hablo para... Una consulta para mi mamá... Sí... ¿Qué tiene tu mamá? Pues ella es hipertensa... Sí... Y tiene diabetes... Diabetes, sí... Que ahorita... Ahorita... El problema que está... Por el que está pasando... Es de que... Se le fue el hambre... Por completo... No tiene nada de hambre... Sí... Y todo lo que come... Le truena el estómago... Le da diarrea... Sí... Ya tiene... Ya tiene... Ya tiene... Pues... ¿Cómo será? Unos tres meses... Sí... Cuatro meses pasadito... Que ha estado así... Que se enferma... Con cualquier cosa que come... Le hace daño al estómago... Y le truena mucho el estómago... Le chilla mucho el estómago... Sí... Ya tiene el hambre... Ya no come nada... Ya lo único... Lo único que ella se está preparando... Todos los días... Agua con avena y piloncillo... Esa es la que ella come todos los días... Y no come nada... Un suero... Le compro... Procuro comprarle suero... Un este... Un suplemento alimenticio... Sí... Le chure... O cualquier otro... Para que ella... Pues se alimente de alguna manera... Porque no... No quiere comer absolutamente nada... Bueno... Vamos a darle nutrientes a través de las plantas... También, ¿no? Y vamos a atender que... Que le está pasando... Que no tiene hambre... Bueno... Vamos anotando... Ocupamos los siguientes... Ocupamos... Tela Candón... Alfalfa Bastarda Raíz... También la de California... Ligen Islándico... Pexto... Malvamonte... Esa es su fórmula... Tela Candón... Alfalfa Bastarda Raíz... Damiana de California... Ligen Islándico... Pexto... Malvamonte... Mezclamos las plantas juntas... Por partes iguales... Ya mezcladas... Una cucharada sopera... Para un hito de agua... Diez minutos de hervor... Bueno... Como agua de uso... Ahora... Suplementos... Los siguientes... Utilizamos... Ginseng del Brasil... Arándanos rojos... Aceites de linaza... Omega 3... Y Vitamina C... Eso viene junto en una... Aceites de linaza... Omega 3... Y Vitamina C... Chlorela... Bueno... Me enciendo los suplementos... Ginseng... De Brasil... Arándanos rojos... Aceites de linaza... Omega 3... Y Vitamina C... También chlorela... De estas cápsulas... Una de cada una... Se toman antes de cada alimenta... Me dio gusto atenderte... Bueno... Pues estuvimos platicando... Acerca de cómo restablecer... El sistema inmune... Porque ya vimos que también... Al igual que otros sistemas... ¿No? Se van debilitando... Se van fragilizando... Con el paso del tiempo... Y falta de cuidados... Con los cuidados apropiados... Pues no... No es lo mismo... Dura bien... Entonces... Pues hay plantas... Que son para este propósito... Porque si... Pues cae el sistema inmune... Pues ya... No hay nada que nos proteja... Nos... Nos defienda... ¿No? Contra gérmenes... O contra... Abultamientos... Como las neoplasias... O contra enfermedades autoinmunes... Bueno... Tardamos más en curarnos... Lleva más tiempo... Porque el sistema inmune... Pues no... Lo estamos atendiendo... Pero podemos atender... Hay plantas apropiadas... Para atender el sistema inmune... Por ejemplo... Puede utilizar... Los hongos como el shiitake... Maitake... Son muy buenos... El melena de león... También es excelente... Entonces... Pues los hongos medicinales... Son estupendos para el sistema inmune... Se destacan bastante... Hongos que... Tienen este... Tipo de consigna... De la biología... Pues... Proteger el cuerpo de la gente... ¿No? Nos comparten... Ese tipo de propiedad... Consumimos... Y pues ya de esta manera... Ya estamos adquiriendo un sistema inmune... Pues tonificando... Básicamente... No es que sea otro diferente... Es el mismo de nosotros... Pero... Tonificado... ¿Verdad? Restablecido... Porque tiene esa propiedad las plantas... Entonces es muy bueno... Utilizarlas para que... Nos recuperemos pronto... Y siempre estemos... Con la guardia en alto... ¿No? Con sistema inmune... Fuerte... Ya nos vamos... Gracias por su atención... Gracias por su compañía... Me despido con una frase de... Moore... El hombre recorre... Todo el mundo... En busca de aquello que le interesa... Después vuelve a casa... Y lo encuentra allí... Hasta luego... Que estén muy bien... Este fue su programa... El Ángel de tu Salud... 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 Escúchenos de lunes a viernes... Por esta estación...